¡Canica! ¿Y ahora? ¿Por qué pijama? Para que ya se haga de noche y mañana pueda ir a mis clases de baile. ¡Uy! Pero ahora la tarde se te va a hacer larguísima. No, porque ya adelanté mi reloj. Entonces yo voy a atrasar el mío para que regreses a la escuela. ¿Cómo ves? Tú no puedes hacer eso. ¡Sólo yo! No, no, no. No se puede atrasar o adelantar el tiempo, mi amor. Hoy es hoy y mañana es mañana. Me gustaría tener tantos relojes descompuestos. Entonces, lo que tú quieres es detener el tiempo. Sí. ¿Cuándo voy a dejar de tomar medicinas? Sabe en asqueroso. Cuando ya no las necesites, mi amor. ¿Falta mucho? No sé, chaparrita. Hay que ser valiente. No sé, chaparrita. 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 Gracias por ver el video.